Ha llegado Milton Patiño, está esperando a Milton Patiño ¡Ahora sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Talje Nacional! ¡Vamos a Verdi Blanco! ¡Los que están en la casa! ¡Robinson de Piedrasur! ¡Viene la estrella! la estoy viendo la puedo tocar Liga, 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 L ¡Nacional Virgen María! ¡Campeón de Colombia Nacional! ¡Rubis con marrecheras! ¡La estrella está aquí!